Tras haber pasado Nochebuena y Navidad en el hospital, parece ser que Silvia Pinal aún estará internada en el nosocomio ubicado al sur de la Ciudad de México. Aunque el estado de salud de la primera actriz es favorable, se dice que los médicos aún continúan evaluándola, para que así ella pueda estar al 100 y contando. Esto lo dio a conocer la primera hija de la actriz Silvia Pasquel. De igual manera, en su cuenta de Twitter, la periodista Ana María Alvarado dio a conocer lo siguiente. Nuestra querida Silvia Pasquel nos informa que su mami Silvia Pinal aún no saldrá del hospital, pero se encuentra muy bien, signos vitales estables, tiene tos y controlan una infección en vías urinarias. ¡Buen día! A través de una pequeña entrevista con el programa Venga la Alegría, Silvia Pasquel también platicó cómo se vivieron estas fechas navideñas. Dentro de la familia, después de que la matriarca diera positivo a la enfermedad mundial, Silvia comentó que este 24 de diciembre sí fue distinto al de otros años. Usualmente toda la familia se junta en casa de Silvia Pinal para celebrar al máximo todos juntos la Navidad. Sin embargo, su hija y su nieta celebraron por separado en su casa, mientras que todo el resto de la familia celebró en casa de la rockera Alejandra Guzmán. Aunque la familia sí estuvo algo separada en estas fechas decembrinas, Silvia Pasquel reveló que en realidad no fue una Navidad triste. Esto más que nada porque Silvia Pinal se encuentra estable, así que no hay nada de qué preocuparse. La primogénita de la actriz de mujer Casos de la Vida Real también la hizo frente a uno de los rumores que circulan en medios de comunicación y redes sociales. Lo que sucede es que se estuvo especulando que en los próximos días Silvia Pinal ya saldría del hospital. Sin embargo, Silvia Pasquel reveló que la realidad es que los médicos están viendo si trasladan a Silvia Pinal a una habitación normal. Recordemos que ahorita ella se encuentra en el área especializada para pacientes que dieron positivo a la enfermedad mundial. Anteriormente, la también periodista Maxine Woodside, a través de redes sociales, dio a conocer que Silvia Pinal ya estaba recuperada de su arritmia. Acerca de la enfermedad mundial, ella comentó que Silvia era asintomática. Por su parte, a través de sus cuentas oficiales, Silvia Pasquel también escribió un mensaje muy especial dedicado a su mamá. Con sus propias palabras, la primogénita de Silvia Pinal escribió Esta Navidad nos ha hecho reflexionar y darnos cuenta lo afortunados que somos de contar con la presencia de mi mami. Quiero que sepan que está bien, está tranquila y está más fuerte que nunca. Nos hace mucha falta nuestra diva, pero todo va a mejorar y la tendremos de regreso. Hay Silvia Pinal para rato, de eso no tengan duda. En los últimos días, los internautas habían mostrado gran preocupación por la actriz de Viridiana y modelo antiguo. Sin embargo, tras el mensaje que dio a conocer Silvia Pasquel, ya la preocupación nos deja respirar. Ahora los mensajes están dedicados para la actriz, para que tenga una pronta recuperación. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.